Buen día, hermano. Enseguida, hermano. Cuéntame, ¿qué pasó? ¡Ay! ¡Y aquí está la evidencia! Las uñas de Fátima marcadas en la cara. Me dije que ya era suficiente, pero no quiso parar. No puedo creerlo. Ellos nos estaban tentando. ¿Hablas en serio? No me crees. Pues parece que ama a Ali. Aunque no era evidente. ¿Fátima? ¿Quién lo hubiera imaginado? Ya lo saben. Un diablo bien vestido por un ángel es tenido. Sí, es cierto. Es una pena lo de la chica. Porque ella se lo buscó. De la única persona de la que sí siento lástima. Este Jacob. Sí, Jacob. Respeto a ese muchacho, pero... resultó ser que su chica me amaba. Pero, claro, ella renunció a estar con Jacob. Al parecer quería llamar mi atención. ¿En serio es una chica traviesa? Tienes razón. Ojalá hubieran escuchado como me rogaba. Por favor, cásate conmigo. Ali, cásate conmigo. Te lo suplico. Me rogaba igual que un perro callejero. ¿Y te casarás con ella? No lo sé. Ya veremos. Que me ruegue un poco más. Ha, 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 ha. ¡Fátima! ¡Jacob! ¡Fátima! ¡Jacob! ¿Qué te pasó en la cara? No importa. Te extrañé. Es por mí, ¿verdad? Esto siempre te pasa por mi culpa. ¡Shh! De lo único que tienes la culpa. Es de haberme enamorado. De nada más. Mi amor, te amo. Ya no vas a llorar más, te lo prometo. Ya verás. ¡Jacob! ¡Te amo! ¡Te amo! Te amo. ¿Te casarías conmigo? ¿Qué? Que si te quieres casar conmigo. ¡Jacob! ¡No! ¡Podemos casarnos! ¿Por qué no? ¿El gobierno dictó una ley que prohíba que tú y yo podamos casarnos? No la dictó el gobierno, pero es una ley hecha por tu padre. El señor Mazot. ¿Sabes qué? Él lo impedirá. Jacob. No podemos hacerlo. Además, tu padre... Cállate y escúchame. Tranquila. Tú estás conmigo. Imagina que estamos solos. Solo tú y yo. Dime, ¿aceptarías o no? Dime. ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Oíste lo que pasó? El alcalde tenía razón al no querer a Fátima para su hijo. Sí, parece que sabía toda la verdad. ¡Qué descarada es a Fátima! ¿Quién se cree para pensar que puede casarse con Jacob? ¡Es una cínica! Ahora está disponible para todos los hombres. Ella en verdad le rogó a Ali para que se casara con ella. ¡Nos vemos! Hasta luego. No sé qué decir. Solo dime sí o no. ¿Tan difícil es? Y yo que pensé que me abracarías enseguida y dirías que sí. Pensé que te alegrarías. Y me dirías que me quedara contigo para siempre. Jacob, el señor Mazot nunca nos dejará en paz. Incluso si trabajamos, tu padre saboteará todos nuestros esfuerzos. Y si tratamos de vivir en otro lugar, tu padre quemará nuestra casa. Compréndelo. Jacob, no podremos vivir en paz. No nos dejará... ser felices juntos. ¿Qué no lo ves? No te niegues a entenderlo. ¿Tú me quieres, Fátima? Te pregunto, ¿me llamas? ¿Qué significa eso? Moriría por ti, Jacob. Pero... ¿Pero qué? ¡Dime! No lo soportarás. No soportarás la pobreza. Nunca te has ido a la cama hambriento. ¿Crees que es fácil mirar en la olla y ver que no hay comida para ti? ¿Sabes que se siente tener hambre todo el tiempo y no encontrar nada que comer? No has pasado por eso porque tienes dinero. La vida que yo vivo no se parece en nada a la que te dio tu padre. Si nos casáramos, esa será la vida que tendremos. Pobreza y hambre. Jacob, eres el hijo del señor Mazot. Debes pensarlo bien y luego hablaremos. Esto no es algo fácil de preguntar. Pero al menos es más realista. Jacob, eres el hijo del alcalde. ¿Serás capaz de renunciar al lujo en el que vives? ¿Te casarás conmigo? ¡Fátima! ¡Fátima! ¿Todo el mundo escuchó la historia? Es probable. Hasta los pájaros del cielo la escucharon. Mi historia de Fátima está en boca de todos, señor. Jacob también la escuchó, ¿verdad? Todo el pueblo habla de eso. Buenos días, hermano. Buenos días. Buenos días. La paz con ustedes. Buenos días. Eso fue lo que pasó. Buenos días. Sí. Miren, miren cómo la gente lo deja solo. Es una pena. Debería tener vergüenza. Buenos días. Vámonos. Vámonos. Vamos. Vamos. Mira. Mírala. Se atreve a caminar por la calle. Sí. No me hay vergüenza en ella. Hermana Jadilla, quería venir a verte. Hermana Jadilla. No. No. Por favor. No es cierto. Es...